Angelina Jolie lanzará línea ropa y joyería sostenible. Epigrap para Grápid igual a página 61.574.263.M155.154.156 Angelina Jolie alista todo para lanzar su propia línea de ropa y joyería sostenible. Para un nuevo emprendimiento relacionado con el mundo de la moda, según publicó el diario inglés de Sun. Epigrap para Grápid igual a página 61.574.263.M187.1.188 De acuerdo con la misma fuente, la marca abarca todo. Desde joyería, alta costura y sastrería. Es una gran defensora de la moda sostenible y eso es algo en lo que la marca se centrará mucho. Así como bolsos, zapatos e incluso artículos para el hogar, desde ropa de cama hasta muebles.